hola en salud aquí seguimos con la lunda episodio 31 en la industria de navas hueva no sé lo que es esto la dungeon de navas este que los cojones me está tocando tenemos que ir con esto vale tenemos que ir y cuesta un huevo vale tenemos que llevarnos esto me cago en la puta dio me cago en la puta tenemos que accionarlo con este barril ahí está una vez que estamos aquí vamos a hacer un quick save tenemos que lanzar este barril ahí y rezar con que le demos porque no encontré otra forma de hacerlo o sea que en teoría ahí está y nos vamos para la derecha siguiendo habitaciones vale tenemos un pilar aquí se supone que por un lado estos esto es fácil vamos a ver vale una vez aquí nos vamos a la derecha tenemos este todo jodido se supone que tenemos que estar por ahí cuidado de no meternos en ninguna puerta si nos metemos en una puerta nos vamos otra vez al laberinto y nos vamos a liar y ahora nos vamos a meter por esta de aquí abajo porque nos lleva a otra sala que no hemos estado tengo que ir marcándome las salas a ver un momento primero vamos a cargarnos y dejarme ver dónde estoy vale el pilar podemos dejar aquí mismo no podemos subir igualmente vale y ahora a ver qué puerta me tengo que meter vale nos tenemos que meter en la central si mismo funciona correctamente deberíamos de aparecer en los cinco golems lo tengo sin puesto vale ahora vamos a la parte izquierda me parece que nos va a una sala que no tenemos hecha correcto correcto vale no sé dónde está aquí el pilar no quiero acercarme ahí porque si no nos vamos a entrar así que yo creo que tiene que ser una de estas no esa de allí estaba por este sitio no vale correcto y ahora un momento que miro otra vez el mapa vale tenemos que meterlo por la izquierda con esto nos vamos a agua puentes que tengo yo puesto agua puentes vale 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 ahí está pero ahí no podemos entrar así que supongo que quizá tengamos que matar los peces como los golems no al matar los golems ha caído el objeto no vale o sea y ahora a ver yo es mapa a la derecha y deberíamos debe subir a eso de la plataforma esa que se rompe no Sí, perfecto. Primero eliminamos todas las fuerzas hostiles. Vale, aquí no hay ninguna plataforma. No ha caído nada. O sea, no ha caído nada. ¿Puede ser que esté escondida en uno de estos? A lo mejor no. Ahí está. Siempre tiene que haber uno. Vale. Y ahora, déjame que mire otra vez. ¿Dónde tenemos que ir? Vale. Tenemos que ir al centro. Aquí vamos a encontrar arañitas. Y plataformas. Que ahora están abiertas. Antes estaban cerradas, ahora están abiertas. Primero vamos a quitar. Como siempre, limpiamos el lugar de enemigos. Porque siempre nos va a tocar un poco los cojonazos. Anda, mira. Pues sale. Vale. ¿Dos barriles? ¿Para qué? Vale. Y ahora... Según el mapa... Vale. Por aquí. Por el centro. Con esto llegamos otra vez a los pilares de estos... Donde están todos los pilares. Las bolas, exacto. Las bolas de lilas. En teoría. Vale. ¿Debería estar todo encendido? ¡Sí! ¡Bien! El sufrimiento ha llegado a su fin. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Nada más de los cojones, tío. ¿Y ahora cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo llegamos hasta ahí, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Y ese cofre? Espera, 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 espera. Un momento. Un momento. No es por nada, ¿eh? Una casa. No podemos... Amigos. Hostia. Me estaba asustando. Digo, no puede ser. No puede ser. Joder. Entre lo otro que queda complicado. Los pilares. ¿Y esto? Creo que hay 50, ¿eh? De... De esto porque ya... Vamos a llegar al 40. Y yo creo que es muy difícil que lo haya sostido todos. O sea, tiene que haber casi 50. Vale, vale, vale. No podemos... No podemos estirarte, ¿no? No. Vale. Esto es para salvar y... Restaurar energía. ¿Y esto? ¿Y esto? No podemos ir por detrás de la caseta. ¿Podemos ir por detrás de la caseta? Pensaba que me había caído el agua, ¿eh? Digo, ya le hemos cagado. No voy a hacer un... Que no podemos escapar de la caseta. No voy a polityra. Me voy a hacer un sueco a la casa. No voy a perder. No voy a perder. Aquí, coge esta piedra y ponla en la hornacina que hay detrás de mí. ¡Corre! Piedra de Zorist. Es una lucha, pero parece que es el que estaría borrachera. ¿Aquí? Aún no encuentra un estante arriba en la pared e inserta con cuidado la piedra de Zorist. Es hora de que sepas la verdad sobre Melthas. Es un monstruo voraz que procede de una estrella lejana. Se creía que su forma horrenda fue destruida por el ejército del rey, pero no fue así. Tan solo fue capturado, no murió. El rey pudo notar el poder de Melthas. Pensó ingenuamente que podría controlar el poder y ejercerlo él mismo. ¿Puedes entender eso? Como siempre. Melthas se dio cuenta de la ansia de poder del rey y se introdujo en sus sueños para proporcionarle visiones fantásticas. El rey no solo se entregó a Melthas, sino que confió en una categoría divina entre sus súplitos. El pueblo adoró a Melthas con fervor y se obnubiló con los sueños que le proporcionó. Se erigió un santuario junto al lago, expresamente para Melthas. Se crearon imágenes fantásticas de él que veneraron con gran devoción. Después, cuando menos se esperaba, Melthas reveló su corazón insensible y su arma cruel. Empezó a introducirse en la mente de la gente, y solo cuando dormían, sino también cuando estaban despiertos. Una noche, el rey tuvo una terrible visión de Melthas, gobernándolo todo y el mundo inmerso en sangre. Le trastornó tanto que destruyó las imágenes de Melthas y enterró el santuario. El lago quedó después confinado por el sello mágico y el emblema del sello se dividió en siete partes. Seleccionó a los más heroicos para que fueran guardianas de los fragmentos del emblema. Una vez encomendados, los siete emblemas fueron dispersados por los rincones más lejanos del globo. Sin embargo, Melthas ha encontrado a otros para que le adoren. Sus plegarias alimentan su alma. Y lo que es peor, temo que haya descubierto a los Moor. Bestias feroces y poderosas, demasiado simples para comprender sus malévolos planes. Zorgia, ¡no! Un momento, ¡que mi perro quiera salir! Bravo, veterano, bravo. Yo no podría haberlo explicado de forma más elocuente. Pero de nuevo tienes el beneficio de 300 años de sabiduría concentrados en ese coco viejo y arrugado. Alundra ¿Cómo te ha ido desde la última vez que nos vimos? Espero que hayas hecho todo lo que decía en tus sueños. No me gustaría nada enviarte a la tumba y que aún te arrepientas de algo. Odio hacer esto. Es tan triste. ¿Quieres saber cuál es mi secreto más íntimo? Asesinar sin piedad. Que corra la sangre. La muerte forzada. Si almas sin duda asesinados, tos de sangre fría, poner la vida de almas patéticas en vilo, me encanta. Cuando camben con un irudeante tus horrorizados ojos, sentí un repentino y gratificante placer. Sería bollerismo. La emoción de matar para una audiencia. No lo sé. Pero intento descubrirlo. Libertador. Bailamos. Sabes que te iba a reventar la cara, ¿eh? ¡Ja! Para que no nos podamos escapar, ¿no? ¡Te reviento! ¡Te voy a reventar! ¡Wow! Nos ha atalado todo. Vale, no se lo que harás, pero... Tengo que esperar a que baje. ¡Hostia! Vale. ¡Mierda! Espera, un momento. ¡Ode! ¡Con tantos mierdas de estos, eh! ¡Joder! Joder, es complicado, ¿eh? Tengo que esperar a que me ataque. ¡Joder! ¡Joder! ¡Maldito! Esto es una barra de vida, cabrón. Es decir, vería cuántos toques te faltan. Venga, baja. Te puedo, tío. No puedo hacerlo, ¿eh? Si no me... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Que va bien, ¿eh, me da? Calla, coño Joder Tengo frasquitos, tengo la magia Podríamos usar magia La magia de agua me recupera, salud Podríamos usar magia de nivel 2, ¿no? Libro de viento, libro de fuego, libro de agua Podríamos usar libro de agua Tenemos tres Hostia puta, es que... En serio, ¿eh? Es pesado con avaricia Me jode un montón la... Tengo estos de Krilin Más que nada porque no puedo... Si no me da tiempo darle Si no me da tiempo darle Si no me da tiempo darle Venga, ya... Venga, ya... ¡Venga, ya! De los cojones Era tu Krilin, ¿no? No, 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 no No vamos a lo que era ¿Vas a morir ya? Hostia, me ha hecho gastar una magia De maldición Sabía que había llegado mi hora Pero morir de esta forma es tan humillante No, 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 no ¿Y por qué no me contaste, viejo? Todo esto cuando me viste la primera vez ¿Qué esperabas? No sé ¿A qué? O sea, hay una amenaza Y en lugar de... De explicárselo a todo el mundo O intentar de esto No, no, todo se oculta No sé, Dios Es una cosa súper rara Soy yo, Nava Eras maravilloso, Alundra Nunca había presenciado Una lucha tan apasionada Suelo pensar Que mi longeva vida Ha sido una maldición Pero estaba equivocado Si no me hubiera convertido en guardián No te había conocido Y ha sido una de mis mejores satisfacciones No sé yo Tenemos el tiempo encima A coger los siete emblemas E introducerlos en los pedestales Designados alrededor del lago Cuando todos los emblemas Se hayan colocado en su lugar El sello será liberado del lago Se avecina la batalla final Libertador Buena suerte Usará lo que me queda de poder Para devolverte a mi móvil de morada Alundra Piensa en mí Mientras luchas contra el armado Melzas Los cielos gritarán Cuando sea completado su destrucción Vale Pues vamos a la batalla final Y ya nos pasamos el juego Vale Se ha destruido todo eso Vale Me gustaría Ahora ya Reabastecerme Otra vez De todo A ser posible Bueno No vamos mal Pero como tenemos que ir a A nuestro pueblecico Supongo que ahora Habrán salido De las ¿Dónde está el... No me acuerdo ahora Tío Vale Por aquí arriba Aparte para salvar Para poder salvar el juego Me gustaría Poder comprar Pues que ya no me dejan Compra Que ya no hay nadie De la tienda todavía No Ja Qué gracia No hay nada De la tienda Y no me dejan Reabastecerme de energía Una putada Podría meterte a la cama Y dormir Bueno Me imagino que en la lucha final Nos dejarán No puedes Nos dejarán guardar O sea Guardar y Y esto Y recuperar Todo Vale Hago un Quick Save Y nos vamos al lago Directamente No debería de ser Muy complicado Porque tenemos Vale Era por aquí arriba Es decir Tenemos que ir por aquí arriba Dar Todas las vueltas O sea Siempre hacia arriba Yo creo que es eso Porque estoy Segurísimo Que no lo hemos conseguido Todo Entonces Yo me imagino Que tiene que haber Otro corazón entero Y en ese caso Pues Supongo que Pues eso mismo Yo creo que con un corazón entero Pues tiene que haber 40 Por lo menos O sea 40 Te cae 50 Que es un número mejor Que 40 40 es un número Que suena un poco raro Mejor 50 Que es un número Como la mitad de 100 Y no sé A ver Vale Se supone que el lago Tiene que estar Por una parte de estas Aunque creo que esto Está Por aquí Era el mirador De los muros No me parece Podría ser por aquí Vale Ahora El problema Es que No hay No hay No hay No hay No hay ¡Esta es la que estaba más escondida de los emblemas! ¿O no? ¿O me equivoco yo? Las emblemas esmeraldas están talladas en el pedestal Vale, hemos colocado la esmeralda Y comina un cofre Vale, pues hemos hecho uno Que era el que más alejado estaba Después nos falta la isla del centro Vale, vamos por aquí Vale, pues hemos hecho uno Nos falta lo siguiente ¿Qué van a hacer? Vamos a ver Por aquí abajo no hay nada, ¿no? Ah, el cofre Vale, ahora a ver Donde Narices Salgo yo Para Conseguir eso O sea ¿Cómo llego yo hasta allí? Que no me acuerdo La otra vez Mira que Joder, lo traigo con mi perro, tío ¿En serio? Vale, a ver Donde tenemos que ir Está aquí arriba Mierda, no No, 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 no Vale No Vamos a intentar llegar por los muros La parte esta La parte esta No se podía llegar No me acuerdo ahora Pero vamos a intentar llegar Vale, o sea Lo bueno es que tenemos La mejor espada del juego Mejor que la espada sagrada Vale, por aquí Ojo que tenemos que Buscar Los pedestales, eh Vale, que Hemos encontrado varios pedestales Pero no es Vale Correcto Aquí habíamos puesto Uno Dos Tres Que hemos puesto allí Cuatro Cinco Seis Siete Aquí están todos ¿No? Ya Ah, no Este es otro Mierda Pensaba que aquí Iban dobles Aquí eran dos Bueno Hemos puesto tres ¿No? Ya está ¿No? Tenemos todos puestos ¿O no? No Nos queda uno Me cachis Nos queda uno Me falta uno Y no sé Dónde está El pedestal En serio No sé Dónde está ¿Eh? A ver Nos queda una isla No Por aquí Ya hemos ido A ver No hemos metido allí dentro Y hemos puesto uno Nos falta el otro ¿Dónde está el pedestal? ¿Es que no lo he visto? También puede ser Perdón Es esta isla Aquí tendríamos que saltar Vale Sí Me imagino que está todo esto Tenemos que Saltar por aquí Ahí está el pedestal Ese Joder Con las corrientes ¿Por qué hay corrientes ahí? ¿Por qué hay corrientes ahí? Es ese El pedestal Que tenemos que Conseguir El problema es que tenemos que Llegar por ahí No quiero llegar al centro Aquí Venga 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh Vale Vamos ¿Y ahora qué? Como me he llegado aquí Alondra Como no te has besado el agua Pero bueno Ya me está bien Oh Como mola ¿no? Mira está Verdosillo Como segunda La ciudad Con el poder De unos emblemas Son cosas Muy Extrañas El lore De los juegos Vale Genial GG Ahora Pues venga A partir de la caramel Zas Ahora que sea Otra Otra Dungeon Seguramente ¿No? Pero Jo Tiene que haber un punto guardado ¿Eh? Por alguna parte Que te recuperes la vida Y eso Ermita del lago Uy Es calaveras ¿no? Eh Que buena señal Siempre una puerta con calaveras Se dice Mmm Bonita decoración ¿Puedo tirar por aquí? Sí Vale Exactamente No sé por qué me he tirado aquí abajo ¿No? Pero Aquí no hay nada ¿no? Que a veces Yo que sé A lo mejor Hay un cofre o algo ¿No? Ah Vale En serio Esto está hecho para Para poder subir ahí Pero no veo una mierda Ya da Ya da A ver Hay Eh Hay Hay Uno, dos, tres, cuatro y cinco Tres Cuatro y cinco No Tenemos que hacer una especie de De escalerita Un poquito mejor Es decir Tendríamos que poner Una aquí Tampoco hace falta que no lo veamos O sea Una aquí Vale Este Por aquí No Vieron Un poquito Un poquito más para allá Ahí está Ya está Con esto llegamos ¿no? Hacemos una escalerita Mucha chica Ahí Oh Vale El problema es que no podemos Coger nada de aquí Joder Eso la muerte ¿no? No puedo hacer nada No puedo salir de ahí Joder Son Duros ¿eh? Me parece que por aquí No había No hay ningún camino Aunque tal y como está esto Tampoco puedo salir de Aquí ¿no? ¿Lo hemos cagado? Bastante duramente O es que no encuentro yo el camino No puedo salir O sea No Una vez que te caes de aquí No puedes salir Pues O me estoy equivocando O Algo No me cuadra Me parece increíble Lo que nos pueda dar Vale La parte esta ¿Por qué? De aquí Y aquí No lo sé No puedo ir No puedo ir Por ningún lado Es que me parece Super injusto ¿Qué coño Tengo que hacer Tío? Intento saltar aquí A hacer esto Pero no No puedes Ahí no puedo Pulsar eso A no ser que A ver si A ver si Un arco Puedo hacerlo Vale Otro cofre Va a ser complicado Va a ser complicado Más que nada Porque no sé exactamente Donde estoy yendo Eso parece Campos de energía Que no puedes Atravesarlo Vale Tampoco nada A ver Yo he bajado por aquí ¿Verdad? Sí Vale Tenemos Una habitación Por aquí dentro Y tenemos Dos toques De mi Mega espada Cuidado Vale Y esa puerta Que no se abre Porque requiere Una llave esa Oh En el lado Vale El problema Está En que Ah bueno No solamente Con que Con que pase Uno de estos Ya está No Aunque bueno Lo podríamos tirar No Corta De quienes A ver ¿Puedes Que no se Una puerta violendosa Joder Poca broma, eh Que Los enemigos estos La probabilidad de que te dropeen Vida Parece muy baja, eh Así que Ojito, ojito Que Que no podemos ir con tonterías, eh No, no, me los cargo Para ver si hay suerte, no, pero No, no están dando nada, eh Así que, ojo, ojo En la puerta, Saidon En la estancia Vale Cuño Está cerrada Ah, esta No, sí Esta Que es esto No podemos ir No, 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 no No, no, no No, no ¿Qué pasa? ¿Ese no cae? La llave Son escudos No, no, eh Parece que están puestos De que estos Soltar, vamos, soltar Alguna cosita De vida Parece que Que les cuesta, vamos Me da cago en la madre Vale Que cabrones, eh Que cabrones Significa esto Que hemos quitado el escudo No me dan, eh No me dan nada El escudo este Habrá desaparecido Sí La cadena oxidada Se ha fundido Y no puede moverse Alas Hazo más por saco ¿Qué coño hemos abierto? Algo de abajo ¿Pero qué? Perdona, eh Con el sonido ese De la vida Pero tengo que mirar Si Algo hemos levantado Aquí O me parece De mi Me pongo Vale Campos de fuerza Va a ser complicado Fácil No va a ser esto Vale A ver Vamos a bajar Primero por aquí Vale Le parece algo simétrico También Vamos a ir por este lado Primero Vale Vamos a pasar Por la barrera Vale Vamos a ir primero Por aquí Hostia Vale Tenemos un pedestal Que se mueve Solo por un sitio Algo tenemos que hacer Con esto No, no No podemos hacer nada Y ese Ese se mueve Pero ¿Qué? No, no No, no No sé Lo que hay que hacer aquí Vale Vamos a mirar Por aquí abajo Vale He abierto la puerta Esa Vale Hemos hecho algo ¿El qué? No lo sé Pero Si yo tiro Esto ahí No podemos pasar Entonces No sé Lo que hemos abierto Pero algo Hemos abierto ahí Por aquí Nada No No ha cambiado nada Esto ¿No? O sí No No ha cambiado nada ¿No? Bueno Vale Que he conseguido La moneda Digo Hostia He escuchado un ruidito Digo No puede ser Aquí tampoco podemos pasar Curioso ¿Eh? Que parió Joder Me han quitado Dos No creo gastar A menos que sea Puto mega imprescindible No Esto era lo de antes ¿Verdad? La misma habitación De antes Sí Sí Vale Por aquí no era Joder ¿Qué? Cuando lo sabes Pasa el grano Pero Si no lo sabes Por acercarme Mira que son fáciles ¿Eh? Pues no Tienes que acercarte Para hacer el imbécil Y que te den toquecitos Vale Vamos a ir A esta torre Muy bien Que hemos abierto Una Una puerta ¿Dónde? No tengo ni la más mínima idea Pues sí Ahí Ahí enfrente ¿No? ¿Pero cómo se llega hasta ahí? Pues no tengo ni idea Es igual de simétrico Que el otro ¿Eh? Así que Se supone que esto Debería de estar Por algún sitio Por aquí abajo Se supone que De un sitio De estos Tenemos que ir Pero No lo sé Ah Mira No Si 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 Es que Está abierto No sé Para que Me asombro yo Es que no lo sé Es que no lo sé Ya no podemos Vale Lo hemos empujado Para un lado Y ya no podemos Vale Nos falta Esta Se ha abierto Se ha abierto No 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 Quizás por aquí Podrías pasar Pero no tenemos Nada para tirarte ahí Y esto Claro dirías Que con esto Saltas el muro No 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 tenemos Nada para saltar Y tampoco me puedo llevar Nada de ninguna sala O sea que Y eso está cerrado Aquí tampoco Podéis pasar He avanzado Un poquitín Pero Ya está Un poquitín Solo Y esto Ya lo hemos empujado Esa ya la hemos empujado Así que No nos queda nada No sé No sé Tío Me parece súper injusto Que me deis Coño de la madre No no Cuidado 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 Que estos son cabrones Estos son cabrones Que estos Me cago en la madre Que yo Obviamente Voy a tomar una Flor Vale Hemos abierto otra puerta Un cofre Oh Sí 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 No me va a dar Todo Pero Oye Menos da una piedra Vale 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 Hemos abierto una Una puerta Otra puerta ¿Qué puerta será? Yo qué sé Tío Sinceramente No tengo ni idea De No podemos pasar O sea Ah Vale Hemos abierto Esa puerta Las probabilidades De que te den Algo Es Pequeñitas De Objetos de vida Vale Esto ya lo habíamos abierto La llave ¿Verdad? Perfecto Perfecto Bien Es un mimic Cuidado Otra vez Nos tenemos que enfrentar A los bichos Vale Le he dado ¿Eh? Le he dado Al día de acá Vale Cuidado con estos Vale Ajá Simplemente Enmasear El Pues no Enmasear Y ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo! ¡Hemos abierto una! ¡Y nos falta otra llave! ¡Eso es una putada! ¿Dónde está la otra llave? ¿Yo no he visto nada? Bueno, en las cajas parece que hay más probabilidad de que salga... O sea, pero en serio. He abierto una. Está cerrada. ¿Ya sé que está cerrada? Pero, no sé dónde está la otra llave. Pues nada, lo tendríamos que dejar por aquí. Pero, no sé, ¿eh? O sea, no sé dónde está la... Aquí hemos conseguido dos. Y aquí no hay más cofres. Y aquí cambiamos de... de sala. Se cayó un cofre aquí abajo. Vale. Pero ese cofre... ese cofre... no lo podemos coger. ¿Este cofre de ahí? Es imposible, ¿no? Ese cofre... no hay forma de... La red... No hay... No hay сидori... No hay una sola sala... No hay queda... ¿Necesito en conducirOS? No hay sí. No hay nada. cosa no es que ya lo hemos hecho todo es que no o me falta algo que en alguna parte me he dejado alguna cosa pero no tenía ningún sentido encontrar más llaves por aquí porque están como dividido en zonas en esta zona ya has hecho lo que es el puzzle para conseguir la llave por lo tanto es que no hay nada aquí está lo de los barriles ahí abajo vamos a mirarlo no sabía que me ibas a dar vale para recuperar energía tienen puesto esto vale el de este que hemos quitado los escudos de energía con esto no sé por qué me dan tío y por aquí era lo de la cadena que hemos levantado el de ese y todo esto está hecho y mirado además no puedo regresar atrás así que lo que sea que hay que hacer hay que hacerlo en la siguiente parte porque nada de esto aquí no podemos bajar no podemos hacer nada aquí no hay nada más simplemente subir y los cofres ya lo hemos hecho o sea hemos bajado todos los cofres dos mimics y el otro espérate que sí que se podía bajar pues quizás me faltaba una parte de aquí una llave cuando hagas todo esto se abrirá eso la puerta y el problema es que aquí no podemos hacer nada vale volvemos al principio vale pues lo vamos a dejar por aquí y en el siguiente vídeo vamos a intentar buscar a ver dónde está la maldita llave voy a hacer un momento un pequeño corte y ahora continuamos vale ya lo he averiguado de acuerdo lo habíamos dejado por aquí he hecho un quick save como siempre lo dejo en este punto porque de esta forma los que estéis lo vais a ver vale ahora estaba pensando así de estos pensamientos que me vienen mientras estaba explorando aquel tío que nos había encontrado que era súper caro vale que nos quería estafar ahí con los precios que era imposible comprarlo ¿no? porque en el juego no hay tanto dinero teníamos que haber ido y a lo mejor ese nos daba ahora todo eso interesante ¿no? porque puede ser que ya no esté eso es lo que he pensado ahora ¿no? entonces yo creo que vamos a regresar y vamos a hacer eso antes de entrar por la puerta calavera esa haremos eso regresaremos y pues bueno ¿cómo se consigue eso? muy sencillo en esta puerta estaba tiramos por aquí matamos estos dos y ahora sí podemos coger esto y para esto y la segunda llave y ahora sí ahora bajamos no hace falta matarlos no merece la pena no por aquí no era era por el de arriba a ver abrimos esta lo mismo ¿no? está oxidado se ha ido a abrirte la puerta ¿verdad? vale como ya he dicho no vamos a entrar entraremos en el siguiente episodio y posiblemente el último aunque puede ser que tengan más más de esto puede ser que tengan más más puzzles y más lugares de estos para hacer pero no lo sé así que vamos a bajar vamos a ir directamente allí y después ya está por aquí ¿no? ahí está podemos entrar pero no vamos a entrar porque como es justamente la entrada entrar entrada y como es estamos aquí nada más entrar aquí y te lo encuentras pues podemos hacerlo sin ningún problema creo yo ¿eh? porque yo que sé a lo mejor te dan protección de algo yo que sé esos objetos ¿no? aquí estaba el amor eso ¿no? aquí también había otro pero me parece que los murks estaban por aquí sí vale sabiendo esto todo es todo al norte y ya está que estaba en la playa el tío ese estaba justamente abajo o sea que estaba súper cerca y aparte de eso como no tenemos ningún sitio para guardar la partida pues oye que mejor que ya que estamos aquí vamos a ver si el tío ese nos vende alguna mierda a lo mejor no lo vende no nos lo regala a lo mejor nos hace un ¿ahora que he estado viendo eso? si me tiro desde aquí al al pozo no sé por qué lo he pensado digo no hay nada ¿no? que raro simplemente era por caerte en el pozo ¿no? joder podría haber puesto una pieza de corazón ¿no? por ejemplo podría haber puesto algo bueno vamos a mirarlo a ver ¿dónde está el caero este? está por aquí abajo o sea parece que era cruzando esto por aquí ahí este era ¿no? ¿qué? después de todo lo que ha pasado mejor ya no está y si lo puedo robar sería bueno ¿no? pero no yo no lo he visto allí ¿para qué? bien muchachos ¿no vas a comprar alguna cosa? ya me gustaría comprarte algo pero es que los vendes muy caro un cantado de vida cuesta 10.000 dólares te gustaría comprarlo eh... sí chaval estás tratando de hacerte payaso solo quieres fastidiar en cualquier caso ¿cómo se comprarán? ¿cómo se comprarán estas cosas? ¿en serio? ¿en serio? ¿cómo se compran? ojo molaría esto pero estas cositas ¿no? de que son ese prato de plata es una joya rara te dejo en 10.000 ¿está todo hecho? me estás pensando nervioso chaval ¿qué habrá que hacer aquí para comprarle a este tío 10.000 o sea no o sea 10.000 no se pueden comprar es muy raro ¿eh? ¿cómo se comprará esto? pero bueno lo vamos a dejar por aquí ¿esto qué es? a ver ¿quién es el tío este? ¿esto es un brazalete de plata? ¿esto qué es? el anillo de Olga mira pero no deja comprar nada Merrick ¿cómo se compran estas cosas? no lo sé ¿eh? vale pero vamos a ir a nuestra casa Merrick ¿vale? vamos a guardarlo y nos vamos y en el siguiente capítulo entramos directamente al si no he encontrado la manera de comprarle al tonto ese entramos directamente al entramos directamente al boss final y ya está hacemos lo que nos quede de la dungeon y nos pasamos el juego si ya que yo estoy seguro que se pueden comprar esas cosas porque yo no tengo o sea me faltan me faltan huecos o sea aquí no me faltan uno dos tres cuatro cinco cosas seis cosas o sea que algo más tengo que poder comprar o encontrar vale hago quick save aquí y lo dejamos por aquí espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo no 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 Gracias.